Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día 6 al 12 de septiembre del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues ya como se enteraron en el video pasado, estuve en Costa Rica, es un país para mí fascinante. También he leído sus comentarios, agradezco los comentarios que han dejado. Y bueno, vamos a ver qué nos trae esta nueva semana. Como saben, empiezo con las cartas de Dora y Virtue. Y escojo una carta. Me guío por mi intuición. La carta que yo siento que es la carta adecuada, es la carta adecuada, no puede haber error alguno. Y bueno, hago lo mismo con mis cartas. Escojo tres cartas, una para comienzos de la semana, una para mediados de la semana, y una para el fin de semana. Y por último, con las cartas de Dora y Virtue, de la sanación con los ángeles. Entonces acá, escojo una carta más. Muy bien, empecemos con la interpretación de las cartas para esta semana. Y a ver, que nos quieran dejar saber los ángeles y la corte celestial. La Virgen María nos dice, action, acción. Nos pide tomar acción. Acción. Y dice, today I take action related to the priorities that I have previously put off. Hoy, tomo acción en cuanto a las prioridades que anteriormente hice a un lado. Entonces, bueno, es definir nuestras prioridades y tomar acción. Si recuerdas, la semana pasada, nos pedían soltar y dejar que Dios sanara la situación, que fluyera el amor, la sanación. Hay veces donde, por más que tratamos de hacer los seres humanos, pues no es suficiente, tienen que intervenir la corte celestial. Y, por cierto, agradezco a una de las personas que hice los comentarios. Me recordó un tipo de sanación que hace mucho tiempo no hacía. Y es una de las maneras en las que puedes recurrir, pidiéndole a los ángeles que te ayuden a envolver a esta persona en una luz. Este ejercicio era con la luz tricolor. Entonces, bueno, es un ejercicio. Pueden ser diferentes. La verdad, no hay reglas. Pero es realmente soltar y dejar que pedirle a los ángeles que te ayuden, envolviendo nada más con esta luz amadora a la persona de la que se trata. Y había otra persona que me decía, sí, que Dios sane para que cambie la actitud de esta persona. Este, que, ahí quiero hacer una aclaración. Cuando haces una petición a los ángeles, no se les puede pedir que cambie tal persona de su manera de ser o su voluntad, etc. Pero, este, sí puedes pedir que abra Dios a los ángeles su corazón y de que haya una mayor conciencia. Y entonces es cuando se da este cambio de actitud o de voluntad de la otra persona. Así es como funciona. Porque cuando hay una voluntad propia y la voluntad divina, no siempre coinciden. Y lo digo en el libro que escribí. Es como, por ejemplo, Juan se enamora de María, ¿no? Pero María no quiere nada con Juan, sino María quiere con Carlos, ¿no? Entonces, Juan está pidiéndole a los ángeles, ay, por favor, este, qué sé yo, que María se fije en mí, que María quiera conmigo, yo quiero ser novio de María. Y está empecinado con la idea, ¿no? Pero, pues, María tiene su propia voluntad y María no quiere. Entonces, los ángeles no van a intervenir por Juan. Y van a ser, aquí está otra vez uno de mis hijos, y no va a ser que cambie de voluntad. Ahorita, pues, María, nada más por el capricho de Juan. Y, pues, igual de María sí a Carlos, ¿no? Estas son voluntades propias y ahí no intervienen los ángeles. Lo que sí se puede hacer es, cuando hay una situación de malestar, de pleito, de, qué sé yo, es pedir que los ángeles abran el corazón de esta persona, que tiene dificultades o que está enojada o lo que fuera, o está actuando de una manera no correcta, ¿no? Y pedirle que abra el corazón de esta persona para que fluya el amor a través de esta persona y sane lo que tenga que sanar. Y entonces, la mayoría de las veces, hay un cambio de actitud de esta persona. Pero hasta ahí, ¿no? Si no, pues, estaría, pues, padre, igual con, con, este, me han preguntado, ¿no? Con, que soy clarí audiente y escucho de vez en cuando los ángeles. Pero esto es cuando, pues, ellos quieren, ¿no? No es, no es, o sea, de repente me llegan los mensajes. A veces sí responden a las preguntas que hago, pero, este, no siempre, porque, pues, si no, estaría padre, ¿no? El, a ver, ¿cuáles son los números del melate o de la lotería, no? Váyanme dictando para que yo vaya comprando mi boletito. No funciona de esa manera. Si no, los mensajes se van dando de acuerdo a las prioridades que tenemos en nuestra vida. Por eso también estoy haciendo alusión a todo esto. Entonces, bueno, que te quede claro cuáles son tus prioridades, ¿no? Igual, este, bueno, pues, lo que mencionaba de la semana anterior con mi madre, pues, decía, tus prioridades están hechas pelotas y está mal. Este, pero, bueno, pues, así como, piénsatelo, ¿no? No puedes hacer más como hijo que sugerir porque, bueno, luego se toma como una ofensa de tú me vas a decir a mí cómo tengo que vivir mi vida, pues, no, ¿no? Entonces, este, pues, nada más este, hacer un comentario, así como que, bueno, te sugiero, piénsatela, ¿no? Y a ver, y entonces, bueno, igual pedirle a Dios o a los ángeles que abran el corazón para que esa información este, caiga en tierra fértil. Entonces, lo de las prioridades es importante este, y también no tomar acciones repentinas y menos después de que hayas tenido un duelo o una situación difícil. Este es como consejo en general. Pero sí es importante saber nuestras prioridades, ¿no? A veces perdemos un poquito el rumbo de la navegación, aunque sabemos que vamos hacia el norte, por decir algo, pero, pues, de repente, pues, como que nos distraemos o nos desviamos o lo que fuera. Entonces, tener claro qué es lo que queremos en la vida y, pues, de acuerdo a eso, también los ángeles o la corte celestial nos escucha. Uno de los ejemplos es, ¿no? Si, por ejemplo, no tienes pareja, yo hace muchos, muchos años no tengo una relación de pareja y he decretado que sea una relación de pareja y la he decretado de cierta manera, como me gustaría que fuera esta persona, como quisiera que fuera esta relación, etc. Y tardo o temprano sé qué se va a dar. Recuerden el cómo y el cuándo se lo dejamos a los ángeles. Y ya cuando está por darse esta situación, digo, en mi caso yo a veces presiento de que, ah, esto como que ya creo que se va a dar, ya se va a cocinar el arroz. Entonces, abro mi corazón y pido que vea las oportunidades y lo vea con la objetividad suficiente también, ¿no? Para poder descubrir y redescubrir a esta persona, porque la mayoría de las veces, en mi caso, son almas que ya conocí en una vida anterior. Entonces, ahí también es como la prioridad, ¿no? Que es tu prioridad en la vida. Puede ser que sea, pues no sé, tu carrera profesional, la relación de pareja, la relación con los hijos, etc. Y bueno, una cosa no descarta la otra. Nada más que hay veces que requiere más atención en una situación que otra, ¿no? Y es lo que decía en el video anterior. Yo enfoqué mi energía en los últimos meses mucho, mucho hacia mis padres. Y ahorita, pues, me toca reenfocarme un poquito más hacia mí, sin descuidarlos, pero darle un poquito más de prioridad a mi vida, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos están diciendo acá. Sigue esa energía acá, pues. Bueno, para el día lunes y martes, la carta dice iluminación. Justo en el día del arcángel Jofiel, que es el día lunes, el arcángel de la sabiduría, y dice lo siguiente. Lléname con tu luz y sabiduría en mi trayecto a la iluminación, limpiando y sanando a la vez, a brillar con honestidad al hombro al igual. Esto es de suma importancia, que seamos honestos, seamos leales, seamos auténticos, ¿no? Con nosotros mismos. Es la pureza misma del alma la que deja que este el trabajo de iluminación sea mayor, funcione de mayor manera. Yo lo comparo un poquito como una ventana, ¿no? Porque pues nada más estamos canalizando. Pero si una ventana está sucia, pues no va a dejar que pase tanta luz. Pero si una ventana está completamente limpia y no está descuidada, sino la tenemos limpiecita y casi hasta pulido el vidrio, ¿no? Entonces, bueno, la luz va a pasar con muchísima facilidad. Y eso de la limpieza me refiero a la honestidad de uno mismo, ¿no? En el mundo holístico, ya en la corte celestial, no hay esta... Sí, pero no un poquito nada más, o X, ¿no? Hay una certeza absoluta de la verdad, de la honestidad, de la pureza. Este... Entonces, bueno, eso es a lo que me refiero con esto. Entonces, bueno, ilumínate e ilumina a los demás, ¿no? Para el día miércoles y jueves, la carta dice ciclos. Y es el arcángel Jeremiel, al quien le digo el arcángel contador, con mucho cariño, y dice lo siguiente, arcángel Jeremiel, la existencia está llena de ciclos, día y noche, vida y muerte. Ayúdame a cerrar ciclos tras aprender mi enseñanza y abrir nuevos. Entonces, bueno, este... Esto para muchos es muy deseado con la situación de la pandemia, del COVID. Hay mucha gente que está ya harta de estar usando el cubrebocas, de estarse cuidando, de las higienes, de las... de las medidas de higiene, de la sana distancia, etcétera. Y bueno, yo comentaba en Costa Rica, la verdad, admirable el trabajo que han hecho porque nada más han tenido menos de... menos de 400 o 500 muertos, la verdad no me acuerdo. Una población de 5 millones de habitantes. Pero hay veces que la verdad yo siento que exageraban de más. estábamos en una lancha en alta mar y tenían que usar el cubrebocas. Pero se les olvidaba ponernos el salvavidas, ¿no? Entonces, bueno, yo decía, bueno, si el bote se da vuelta, moriré con el cubrebocas. Y tal vez me come un tiburón, pero... este con cubrebocas. Entonces, este sí, hay situaciones que a veces se me hace totalmente ilógico. Pero bueno, volviendo a lo de los ciclos, hay gente que sí estaría muy feliz de que este ciclo ya finalizara. Pero pues así es. Nos están indicando de que también va a finalizar, ¿no? Tardo o temprano. Ya hasta que esté vacunada la gran mayoría de las personas. De hecho, bueno, ya se sabe que con la gran mayoría de las vacunas se va a necesitar un booster, o sea, otro piquete, otra vacuna. casi siempre a los seis meses después de la última aplicación porque el sistema inmune baja la producción de anticuerpos. Entonces, para reforzar estos anticuerpos se necesita esta vacuna. y va a terminar siendo como la vacuna de la influenza que va a ser, bueno, que es anual, que pues se va actualizando año con año, ¿no? Pues va a ser lo mismo ahorita con esta del COVID. Y bueno, recordando, la vacuna de la influenza normalmente se brinda entre los meses de septiembre, octubre y noviembre aquí en México. Yo me la he puesto desde los últimos seis años, yo creo. Y la primera vez sí tuve una gripe bastante fuerte. De hecho, se me tronó el tímpano. Pero, a pesar de eso, me la sigo poniendo todos los años porque, pues bueno, fue la primera reacción que tuve. Pero, me funciona de maravilla. Después de esa infección tan fuerte, pues ya no tuve ninguna más. Este, y de hecho, bueno, está también comprobado de que si tienes la vacuna de la influenza y la en contra del COVID, independientemente de la compañía, este, que bueno, la respuesta inmune es mejor aún. ¿no? Porque, pues son muy similares los, los, este, virus son, ambos son coronavirus. Entonces, bueno, no me quería meter tanto al rollo médico porque hay mucha gente que, este, tiene una idea diferente o está en contra de la vacuna. pero, bueno, a lo que voy son ciclos, ¿no? Y, igual, pues, como lo dice la carta, el día y la noche, tan natural son los ciclos. Entonces, tener la paciencia de saber, bueno, este es un ciclo y va a finalizar. igual, lo veo con mi padre, ¿no? Que, como he mencionado, pues ya tiene una edad muy, muy avanzada. Este, y bueno, pues puede ser que trascienda, ¿no? En unos meses o unos años o en algunos días, no se sabe, pero igual nos puede pasar, digo, ahí sabemos por la edad de que, pues ya es próximo, ¿no? Este, pero bueno, también puede pasar con una persona joven. Yo perdí una pareja cuando tuve 32 años y, pues, falleció muy joven esta persona y es lo mismo, ¿no? Este, pues te sorprende y cómo es posible este, que pase esto y más todavía para los quienes son padres y tienen la desgracia de perder a un hijo. Creo que es uno de los mayores dolores que puede haber en la vida. Este, entonces, bueno, es parte de la vida, la muerte es parte de la vida. Y no me canso de reiterarlo porque desgraciadamente en el occidente crecimos con ideas muy fantasiosas y, este, pues a mi gusto un poco erróneas porque, bueno, cuando pasa algo entonces nos cuesta muchísimo trabajo este, pasar esta etapa, pues, y todos estamos solos en la vida, todos estamos aquí para acompañarnos, sea como amigos, conocidos, familiares, padres, hijos, etc., ¿no? Y, eso también es importante que lo sepamos porque cuando alguien va a trascender, este, nos es más fácil por un lado el agradecer y apreciar la relación porque sabemos que no va a ser para toda la eternidad como mal aprendimos, ¿no? Y, por otro lado, este, pues es más fácil soltar, dejar ir a esta alma que haga lo que tiene que hacer y al igual para nosotros de no rehacer nuestra vida, pues un poco, siento demasiado trágico, pero sí el seguir adelante con nuestra vida con alegría y con bienestar, ¿no? En realidad, ayer estaba hablando con un amigo acerca de esto, los seres humanos si vivimos felices y en plenitud que lo podemos hacer, no necesitamos una relación de pareja, eso es otro de los mitos, ¿no? Tu media naranja necesitas encontrar a otra persona para que te complemente y para que seas feliz, eso es falso, este, pero bueno, no descarta que ya siendo pleno y feliz encuentres otra alma con la que también sea plena y feliz y compartas tu vida, ¿no? De hecho, bueno, eso va a enriquecer muchísimo la experiencia de ambas almas, pero la idea que nos han vendido es errónea, entonces, bueno, igual saber que son ciclos, para esto facilita más que cuando cerramos un ciclo dejemos que esa energía cambie y llegue otra energía, ¿ok? Entonces, en cualquier situación que lo veas, sea del amor, laboralmente, es algo pasajero y si estamos muy bien en la situación no queremos que termine, obviamente, ¿no? Es como los niños que están en la montaña rusa y pues no quieren que termine, pero pregúntale al adulto que está todo mareado, bueno, desea que termine ese ciclo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la comparativa, dependiendo tu estado anímico, pues tú quieres que esto no termine o que sí, ya se termine, pero pues vivimos en ciclos y la vida es un ciclo en la vida misma, ¿no? Muy bien. Entonces, para el viernes, sábado y domingo la carta dice transmutación, cambio y es el arcángel Satkiel y dice transmuta, cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas, yo Satkiel te ayude en ello, eres luz, todo es posible. Esta es la carta. Entonces, bueno, aquí me sorprendo un poquito que salga esta carta porque si fuera al revés como que tendría un poquito más de lógica, ¿no? Pero, pues quién sabe por qué nos están pidiendo transmutar pensamientos negativos en positivos. porque si aquí ya estamos en la iluminación, iluminando a los demás, estamos cerrando ciclos, puede ser que no se refiera a nosotros, sino se refiera a nuestro entorno. Puede ser que haya personas en nuestro entorno que tengan pensamientos negativos. Entonces, ayudarles a cambiar los pensamientos negativos en positivos, si sabes decretar, ayudarles a decretar, etc. Yo creo que más bien no es algo que se refiera a nosotros, sino algo externo y que nos piden que a través de esta iluminación, de esta luz, apoyemos con amor a estas personas que están pasando una situación difícil. Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años. Esta carta es en especial para esas personas, pero es para todos nosotros. La última carta dice estudio. Y miren, un arco iris. Entonces, bueno, esto del estudio a mí en lo personal me agrada porque nos hace crecer. Hay veces en que nos piden que nos aboquemos e investiguemos tal vez un tema un poco más para tener mayor información. Entonces, la verdad, ahorita no sé a qué se puede referir esto, pero en mi caso podría ser tomar un curso de pintura o abocarme tal vez no tanto al curso de pintura, sino, qué sé yo, que la verdad no creo, pero sería cómo se hacen los óleos, los pigmentos, la mezcla de porque, digo, aprecio mucho que ya existan en tubitos y se puedan comprar. La verdad, que flojera en la edad media que tenían que moler cada una de las piedras y hacer todo el menjurje este y pues gracias a Dios ya existen y ya se pueden comprar. Pero, pues no sé, algún tipo de estudio, algún tipo de taller, curso, no siento que sea realmente una carrera o una licenciatura, pero sí como un update de algo. Y en mi caso personal yo no creo que vaya por el lado de la pintura, pero podría ser que no sea algo de administración de empresas, de cómo vender con mayor facilidad los cuadros o no sé, algo, algún tipo de información que nos están pidiendo y yo siento aparte que es cortito esto, son dos, tres días, no es algo muy profundo, pero nos están pidiendo investigar más, el aclarar más, el saber más acerca de algo. Entonces, bueno, y como veo el arco iris, para mí el arco iris representa alegría, entonces esto nos va a causar una alegría, nos va a causar un bienestar, no es algo tedioso, sino algo de que ay qué bonito, mira esto, no lo sabía. Y a mí no me deja de sorprender cuántas cosas redescubro de repente en la vida, ahora sí que bueno, bueno, me tocó en Costa Rica, bueno, había frutas que no conocía, este, y como la manzana de agua, que la verdad, cuando la probé, dije, no es nada fuera de lo común, es un poquito diferente, inesperado todo, ¿no? Pero la alegría estaba en, ay, es algo que para mí es totalmente desconocido y estoy descubriendo, ¿no? Pero, volviendo acá a México, con esta persona que estaba hablando ayer, este, había algo que desconocía completamente y lo desconocí toda mi vida, de que si pides la cuenta en un restaurante y siempre te preguntan si vas a pagar en efectivo con tarjeta, que si dices en efectivo puedes pedirles un 10% de descuento, este, o sea, diciendo, bueno, si pago en efectivo si me das un 10% de descuento, si no me lo das te pago con tarjeta, y que la gran mayoría de los restaurantes acceden, es algo que yo descubrí, ignoraba que existiera y este, bueno, pues algo maravilloso que descubrí ahí, ¿no? Entonces, bueno, este, y es lo bonito de la vida, cuando te dejas sorprender, cuando hay algo totalmente nuevo, o sea, una comida nueva, algo, un olor nuevo, un sabor nuevo, no sé, una vibración diferente, ¿no? con la música, o con los sabores, lo que fuera, entonces, bueno, para mí, eso es algo, este, bonito, que voy redescubriendo, y nunca dejas de aprender, y siempre me sorprendo, de, como, hay tantas cosas que ignora uno, que no sabe, ¿no? este, igual con las costumbres, o culturas, este, de las personas, igual es, es algo bonito, pues, y, a mí me, funciona como motor, esta curiosidad, innata que tengo, en, descubrir y conocer, entonces, puede ser que sea algo, por ahí así, no, que no tenga que ver con, con tu vida momentánea, pero sea algo, completamente nuevo, y, y te dejas sorprender, ¿ok? Bueno, como saben, esos videos, los hago con muchísimo amor, y, les deseo, una, muy bella semana, hasta la próxima ocasión, Namasté. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!